El día de hoy vengo a hablarles otro temita que también tenía pendiente, que era lo que se está hablando del Canelo, ¿no? Vemos a un Canelo que, tercero con Triple G, y había unificado, yo pienso que ese Canelo le ganaba a este Benavides, pero viendo la pelea que hizo Benavides con Caleb Blanc y viendo lo que está haciendo Canelo ahora mismo, en verdad no sé, tengo mis dudas, no sé ustedes cómo lo vean, yo tengo muchas dudas después de la pelea con Ryder, sí, Canelo siguió siendo el mismo, pero yo la verdad es que ya no noto al Canelo de antes, eso es mi única diferencia, no noto ese Canelo que venía con toda esa hambre de finalizar, de como acabar con los rivales, y lo vengo notando desde hace rato, no sé, yo en la pelea con B-Ball noté también eso, en su pelea con Triple G, y ahora en su pelea con Ryder, yo pensaba que, como estamos hablando de Canelo, yo pensaba que Canelo iba a hacer lo que los otros poseedores no pudieron con Ryder, y en serio pensaba que lo iba a noquear, incluso estuve a punto de hacer la predicción exacta de que lo noquea en el sexto, y prácticamente en el quinto o el sexto lo tenía prácticamente noqueado, y no sé qué pasó, Canelo como que no fue a finalizar, o sea, el rival, y él antes como que enfatizaba mucho en eso, cuando tiene mal a los rivales los finaliza, y ahora ve un Canelo como muy diferente, y creo que en el 12 Ryder le metió unos golpes y lo puso un poco mal, no sé, esa es mi perspectiva, lo que yo vi, o mi percepción, si lo podemos decir desde ese punto de vista, y la verdad yo pienso que la pelea con Benavides es muy necesaria en este momento para Canelo, ya no vale estar diciendo que él es la cara del bocheo, la verdad que él ha estado quedando mal con muchos fanáticos, yo como analista puedo decir que también, yo creo, aún sigo creyendo que Canelo le gana a Benavides, pero ahora sí tengo mis dudas, porque en este momento yo creo que es el momento perfecto para que Canelo pelee con Benavides, y es esas dudas atrás, que se olvide de pelear con B-Ball, tú no le vas a ganar a B-Ball, y posiblemente si subes a 175, ya lo dije, en la primera dije que va a ganar, en esta digo, van a noquear a Canelo si sube a 175 a pelear con B-Ball, se los dije en la primera que iba a perder ahora, les digo que lo van a noquear, ya Canelo prácticamente, para mí ha logrado todo lo que un boxeador podría lograr en su carrera, tal vez debe ser que como que no encuentra más logros, y no encuentra una motivación real para, como para seguir, pues siendo ese Canelo que fue, pienso que al haberlo logrado todo poco a poco, como que va perdiendo el hambre, y yo pienso que, para mí, lo que vengo diciendo es que no veo esa misma hambre de antes, pero sí pienso que si sigue así como va, posiblemente su nivel boxístico sí baje, y pueda que hasta pierda, ¿no? Entonces yo pienso que sería mejor que él haga peleas más sencillas y más fáciles, podría ser con Berlanga, Jaime Munguía, el mismo Charlo, y de hacer unas últimas buenas bolsas más allá de todas las que ha hecho, pues si ya tome la decisión de retirarse, ¿no? Pues yo lo vería mucho más lógico, como que sería mejor, ¿no? Que se retire en un buen momento y que no espere a que le ganen y posiblemente sufra un knockout o una derrota muy grave, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes, eso es lo que yo veo, para mí es muy necesaria que Canelo haga esa pelea ahora mismo con Benavides, vamos a ver si se da, aunque está sonando, pues que no, que como que el equipo de Canelo no la quiere. Bueno amigos, nada, ese era el video que les quería traer, espero les haya gustado, un poco como mi opinión de lo que yo pienso, ¿no? De Canelo, no es hey, no es fanatismo, es simplemente una opinión, una realidad de lo que se ve, porque yo sé que hay muchos fanáticos de Canelo que les duele cuando se dicen cosas que son verdad pero son negativas para Canelo, y hay otros que también les da rabia cuando se dicen cosas buenas que favorecen al Canelo, pero el Canelo es un poseedor que tiene cosas buenas como malas y que son de analizar y exponer y pues de dar una opinión, ¿no? Porque son cosas como que uno dice que hay unas cosas que Canelo dice que no tienen lógica y otras que sí tienen lógica, hay cosas que hace para que el fanático se sienta bien, pero hay otras que el fanático quiere y no las hace, y bueno, en fin, ese era el tema que quería tocar y nada, gracias a todos por ver el video, denle like, suscríbanse y sigan viendo de boxeo y hablando de boxeo, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!